A QVOLLE lo conocí por una plataforma llamada TikTok y me llamaron muchísimo la atención. Y cuando entré a su página me enamoré de sus diseños. Es que la tela es extremadamente suave. Vean nada más, esta hermosa pijama. Me sorprendió muchísimo ver que una empresa como QVOLLE tuviera productos o tacos, porque es muy raro conseguirlos y más de muy buena calidad. La tela es completamente distinta, está perfecta para este tipo de lluvias. Ya he lavado muchísimas veces estas y sigue con el color con el que me llegó la primera vez. QVOLLE tiene una sola misión, traer diversión y alegría a todas las personas que usen su ropa. Contamos con los diseños más divertidos, todos con una calidad inigualable, con la tela más cómoda y suavecita. Nuestras prendas ofrecen la oportunidad de llevar emoción a todos los que la usen, además de poder disfrutarlas solo, entre amigos o con toda la familia. Una vez que la lleves puesta, no te la vas a querer quitar y el reto será saber con cuál empezar tu colección. A toda la gente que conozco le he recomendado entrar a la página para que compren. Pues las cosas tan bellas que tienen son coloridas, creativas y además súper cómodas. La tela está súper rica, literal, para dormir súper a gusto. Actualmente tengo nueve sudaderas de la marca QVOLLE, que son las sudaderas que ocupo en mi día a día. El diseño es único. Súper suave y duermes delicioso con él. Su calidad en producto y sobre todo en el servicio. QVOLLE, ropa divertida para gente divertida.